Atento a eso y a Rosada que marque más a Pérez García y que se acerque más al volante en gancho de Adolboi. Bien, ahí pelota que viaja por la mitad de la cancha, la venía buscando Matos, Matos casi que ni la tocó. Salvo la primera intervención en la arranca del partido, después estuvo ausente. Va corriendo, Furse durmió en el fondo, ahí está Furman a mano, gol, 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 gol de Alimpo, gol de Alimpo, gol de Alimpo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Alimpo! ¡Julio Furse lo hizo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alimpo! ¡El gigante! ¡Un error garrafar en el fondo de Adolboi! ¡Tremenda la equivocación de Eduardo Domínguez! ¡Fue Julio Furse le puso el cuerpo! ¡Se estratavilló! ¡Perdió la pelota Domínguez! ¡Y Julio Furse presente! ¡Tocando la pelota contra el palo izquierdo de Nicolás Cambiaso! ¡Grita Alimpo! ¡No pasaba nada en el partido! ¡Tras un pelotazo y una falla en el fondo de Adolboi! ¡Un regalo tremendo para el equipo de Bahía! ¡Dijo venga para acá! ¡Esta es mía, Furse! ¡A gritar Alimpo! ¡Le gana! ¡Enfloresta Albois! ¡Gana Alimpo 1 a 0! ¡Porque lo tira Julio Furse! ¡Bravo! ¡Gol! 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 ¡Gol!